Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy, como habréis visto por el título, os voy a hablar de las 5 cosas que me ha aportado la carrera de pedagogía. Creo que puede ser un vídeo muy útil si estás dudando si hacer esta carrera o no, conocer mi experiencia personal. Obviamente son 5 cosas muy personales, pero que igualmente espero que te ayuden y que te puedas hacer una idea de qué es lo que quizás te podría aportar a ti también esta carrera. Antes de comenzar, si eres nuevo, quiero comentarte que en mi canal vas a encontrar un montón de vídeos hablando de la realidad de la pedagogía y de la psicopedagogía aquí en España. O sea que no olvides suscribirte a mi canal. Bueno, lo primero que me ha aportado la carrera de pedagogía es que gracias a esta carrera yo dejé de ser tan tímida. Y sí, a lo mejor me veis aquí y pensáis que soy la persona más extrovertida del mundo porque hago vídeos en YouTube, pero no, no, ¿vale? Yo lo pasaba muy mal hablando en público, incluso, no sé, con la gente. No soy demasiado, no era más bien demasiado extrovertida, me costaba mucho. Y la verdad es que gracias a esta carrera, gracias a la cantidad de trabajos grupales, por mucho que lo pasé mal, os tengo que decir que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en el trabajo, pero en general también, en la vida en general. El hecho de ser un poquito más extrovertida en algunos momentos puede ayudarte a no pasarlo tan mal, ¿vale? No a ser ni mejor ni peor porque ser tímido no es un defecto, pero sí que las personas tímidas o las que hemos sido tímidas sabemos que lo pasamos muy mal. Y entonces, esta carrera, como os decía, gracias a los trabajos grupales y a las exposiciones, aprendí a ser más extrovertida y más segura de mí misma. La segunda cosa que me ha aportado esta carrera es que si no hubiese cursado pedagogía, no hubiese sabido que el pedagogo puede trabajar en tantos ámbitos. Es más, si a mí, en primero de la carrera, me hubiesen dicho que yo acabaría trabajando con el colectivo de salud mental, siendo pedagoga, es que no me lo hubiese creído porque digo, ¿pero qué hace un pedagogo allí? Entonces, claro, gracias a esta carrera yo me he podido dar cuenta realmente de cuánto se necesita la pedagogía en la sociedad y sobre todo la cantidad de sitios donde podríamos trabajar. Y en definitiva, si me lo hubiesen contado, no me lo hubiese creído, ¿vale? Pero una vez que acabé la carrera y empecé a investigar, abrí aquí el canal de YouTube y con la formación que sigo haciendo continuamente, me doy cuenta realmente de cuánto hacemos falta y esto ha sido gracias a la carrera. La tercera cosa que me ha aportado la carrera de pedagogía o que aprendí está un poco relacionada con la primera y es que yo, gracias a esta carrera, he aprendido a trabajar en equipo. Nosotros pedagogos y pedagogas, a menos de que no seas autónomo, lo más probable es que tengas que trabajar en equipos multidisciplinarios, es decir, en equipos con otros profesionales. Entonces, al tener que hacerlo ya desde la carrera con tantos trabajos grupales, yo aprendí que en los equipos incluso de la universidad, de los trabajos que hacíamos, aprendí a cómo trabajar en equipo y a darme cuenta de los roles que hay dentro de los equipos. Porque sí, los mismos roles que nos encontramos en los compañeros cuando hacemos un trabajo de clase son los mismos roles de cuando empezamos a trabajar, ¿vale? Siempre está la persona más tímida, la persona más extrovertida, la persona más nerviosa, que pone nerviosos a todos, la persona demasiado tranquila, que no hace nada. Eso nos lo encontramos también en el trabajo y claro, yo cuando me di cuenta que me estaba encontrando con lo mismo en el trabajo, ya no me sorprendió tanto porque ya lo había vivido en la carrera, ¿vale? Entonces, esto creo que me ayudó muchísimo. La cuarta cosa es que gracias a esta carrera yo aprendí a ser muy empática, quizás ya lo era, pero digamos que he aprendido a tener ese nivel de empatía no solo hacia las personas, sino hacia la sociedad en general. O sea, creo que soy una persona que me cuestiono mucho, me preocupo mucho de qué es lo que puedo hacer yo para aportar mi granito de arena, ¿no? Y realmente me he dado cuenta que esta empatía la utilizo muchísimo en mi día a día con los usuarios, con gente que es adulta, ¿vale? Y es para reforzar también esto, que nosotros pedagogos y pedagogas es importante que actuemos y que sepamos que existimos también con las personas adultas, que no es solo con los niños. Y por último, la quinta cosa que me ha aportado es que, como os he dicho antes, al tener que trabajar con equipos multidisciplinarios, gracias a esta carrera yo he podido darme cuenta de cuál es el día a día de un trabajador social, de un educador social, de un psicólogo, incluso en mi ámbito, en la salud mental, de un psiquiatra, o sea, que incluso el ámbito médico. ¿Esto por qué creo que es muy positivo? Pues porque yo en el caso de que algún día quisiese volver a estudiar otra carrera, quizás tiraría más, por ejemplo, para psicología y no tanto para trabajo social. Porque ahora me he dado cuenta realmente de cuál puede ser el día a día de un psicólogo y creo que me podría interesar más que un trabajador social, que lo que hace un trabajador social. Y yo antes hubiese dicho lo contrario, hubiese hecho a lo mejor la carrera de trabajo social y no la de psicología, ¿sabéis? Pero el poder ver la realidad laboral de un profesional realmente te hace plantearte, esto lo podría hacer yo, esto me gustaría, sí, vale, pues podría hacer estos estudios también, o no, o madre mía, me pensaba que era una cosa y luego es otra. Y nada más, estas serán las cinco cosas que me ha aportado a mí la carrera de pedagogía. Me encantaría leer en los comentarios si has acabado esta carrera, qué es lo que te ha aportado a ti, o incluso si estás cursándola, qué es lo que te está aportando. Y nada más, como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!